Mi amor, a quien nos pase contigo, pase con ella Así confío, vivir la vida más bella Tú no tengo que más a querer conmigo Pa' regalarte, pa' regalarte un brindle Tú no tengo que más a querer conmigo Pa' regalarte, pa' regalarte un brindle Si no me engañas de nada, cante voy a hacer Si no me engañas de nada, cante voy a hacer Si no me engañas de nada, cante voy a hacer sube Si no me engañas de nada, cante voy a hacer La memoria se Que no tiene corazón No, no, yo soy aquella y ella me olvidaría La memoria se Si no me engañan La memoria, memoria, memoria Voy a ser parenos que si tuve Y me engañas me da La memoria se ¿Y qué? ¿Y qué es amigo? ¿No me engañas? ¡Ah! 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 ¡Gracias!